Por término de su internado en el Hospital Ramón Garibay, doctores egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara presentaron sus protocolos de investigación sobre diversos padecimientos que afectan a la población en general. Ante los logros de los estudiantes, el director del área clínica del Instituto de Ciencias Biológicas y representante de las autoridades universitarias de la UAC, Dr. Ángel Orozco Bravo felicitó a los pasantes por su esfuerzo y los exhortó a continuar con su crecimiento profesional, sin olvidar a quienes los apoyaron en su carrera. Gracias a su prestigio, la UAC tiene convenios con hospitales de más de la mitad de estados del país. En julio de este año serán enviados a realizar su internado cerca de 450 egresados de medicina a toda la República Mexicana, los que se suman a otros 150 que fueron enviados a principios de 2012. Informado para aquí en La Autónoma, Renata Rojo.